¿Quién sale? Vamos a ver quién sale de los dos jugadores Muy, muy cerrada la Creo, mira, estamos en líneas Creo que va a salir por muy poquito Bueno, y este jugador Este jugador, luego la vince Si, sales tú Ya veo que muchas veces queda la jugada así, uy, empieza la legata que gano yo, que me ganas tú Que saca la regla la lupa que manda la federación, que no sé qué y ya Aquí no, miren el juego de caballeros Muy poquita era la diferencia Y Hasha le cede Bueno, no lo cede, sino le gana Muy soto la salida El que gane repito, y pasa directamente para el día de mañana y el que no se tiene que esperar una partida más Una partida más con posibilidad de pasar a la segunda ronda La maestra Alex Benítez ¿Cuál maestra? Alex Benítez Y bueno, también está jugando la otra la jugadora viene dos turcos es la jugadora Julesen de Jener y este jugador de Hashan son los dos turcos más el español Paco González colombianos colombianos creo que hay cinco colombianos y bueno, bueno hay mucho muy buen muy buen torneo amigos la verdad es que está muy bien ya se rebasaron los 200 jugadores ahorita le doy la cifra exacta de cuántos jugadores son los que entraron y bueno, vamos aquí está la cámara gracias y bueno, miren saludos a Valdito aquí está un campeón mundial juvenil a ver todavía tiene la posibilidad de poder salir campeón de mundial hay que echarle ganas hay que echarle ganas igualito prepárate 1 a 0 1 a 0 arriba Mois Soto oh, miren la trinidad saludos Larry Bodoque 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 hay que jugar a ver qué jugador se acaba de aventar el turco vean nada más y qué buena jugada yo la verdad la verdad yo la veía así y con qué facilidad la ejecuta Jorge Salas saludos Jorge Salas ahí va Iván Figueroa ya puedes venir Hugo ya se cambió la administración se empata la partida 1 a 1 vamos a ver quién pasa como primer lugar el que ya le repetí el que pierda todavía tiene chance una segunda oportunidad José Luis Jiménez saludos bueno vemos a moto una salida está saliendo del 100 llegada a 20 se va al 80 pega muy suave pega en el 20 exactamente miren era un poquitito un poquitito menos un poquitito lo que pasa es que ya les había comentado de estos paños que están rapidísimos saludos los paños están demasiado rápidos Target Jones saludos saludos gracias gracias Tiger Jones ya hay ahorita antes de que se me olvide le doy tus cosas a Héctor porque aquí lo tenía pues los tenemos en la camioneta Javier Ibarra Raúl Rivera Samión jugada la quinta banda para el joven turco y caramba la 16 años para este joven campeón mundial juvenil Raúl Rivera campeón mundial juvenil pues América tiene un campeón juvenil un campeón mundial juvenil es el JJ el JJ que hace hace ya hace unos añitos logró el campeonato mundial juvenil a los José Luis Yandet excelente transmisión gracias podría yo dejar la mesa que se viera solo la mesa pero la idea es de que vean todo lo que hay alrededor lo estoy pasando lo estoy pasando estoy pasando yo puse otra cámara ya tengo otra de allá ahorita voy a poner otra la bleada para allá cuando haya una buena hay mucha buena y bueno amigos sigue la partida Arturo Fender Alejandro Vásquez zona de mesas billar alfa zona de mesas billar de mesas alfa omega hay dos mesas alfa omega jugada hacia atrás para muy ay pasó rozando es una pequeña curva y no fue lo suficiente y eso no es todo miren lo que le acaban de dejar al joven Jachas salvador 10 barrera saludos a miguel 10 ya de seguro tiene mis mis playeras miguel 10 que desde enero se les estoy pidiendo Juan Manuel güey saludos miren que bien mata que bien maneja la bola 2 este turco miren como la toma mata la bola la dobletea la pone en la otra esquina y caramba bola para el turco 2 a 2 el marcador y las que lleva ahorita el turco miren que fácil que fácil ay se le alcanza pero ya tomó la ventaja 3 a 2 3 a 2 el maestro Jachas saludos a Tomás Escobar Benjamín Jiménez Raúl Rivera Sabiñón saludos amigo el gran Kiki Magaña saludos amigo Magaña miren que bien que bien mató la bola el maestro Soto que buena jugada y Moisés Soto está atravesando por un por un gran momento amigos Pedro Arriega saludos y bueno una para Moisés empata la partida 3 está midiendo la llegada está midiendo el 40 y se sale del 42 va a agarrar el doble 0 el doble 0 da 5 puntos más y llegando al 40 va a ser bueno miren exactamente pega no le faltó porque pegó por el 38 37 más o menos esos tres puntitos fueron los que le faltaron a Moisés otro creo que debió haber picado un poquito más más a la esquina Alfredo Costel saludos gracias Gracias. 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 Bueno, tira el maestro Moy y se va a pasar, se va a pasar. Se pasa muy, muy poquito, pero si se alcanza a pasar el maestro Moy. En la torre de Sanio, Cristo, Cristo por fin. Gracias. 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 soto amigos 43 juan giraldo leves hay saludos miguel ángel martínez al ver el que está jugando al fondo es tabú suárez ahora ya pone aquí para señalar aquí el poquito es la ruedita de la ruedita de la ruedita es la ruedita casi ya no es la primera esta dos la otra no está bien hay la mera esquina Ahí no, a la esquina Ahí te va diciendo cuántas vas agregando Una más para nuestro Muy Esto va 4 a 3 Sigue arriba, muy soto y una más, 5 Como va el mes de Carlitos Mercado Carlos Mercado ya perdió, amigos, le ganó Le ganó El joven Ernestit, estaba en el grupo De Harry Zamora y Giverney Cataño Y pues le gana Carlos Mercado Y Ernestito Después le vuelve a tocar Le vuelve a tocar Harry Zamora Ya por el pase y pues Fácil, fácil le ganó ya Harry Zamora Entonces quedó ahí afuera Quedó afuera Carlos Mercado y el joven Ernestino Ya Moisés lleva una serie de 3, amigos Ya una ventaja de 7 por 3 Salud, maestro Mauricio Maña Camacho Hasta Bogotá, Colombia La fría Bogotá Saludos, amigos Maestro Jesús Gallegos Avizalei Cruz Pablo Casillo Costas Saludos, saludos, saludos Vemos a Mois va una jugada en plus Miren si la toma va a ser un carambolón Está pegada a la bola Está pegada a la bola Miren, hoy Por poquito la agarra Iba a ser un carambolón Muy soto Porque esa bola blanca Está totalmente pegada A la banda larga Y lo más seguro Es que si la agarra Un poquito de más Le iba a replicar Ando por la fría ciudad de Quito Ah, bueno Ahí en Quito Ahí en Ecuador Anda nuestro amigo Mauricio Maña Saludos, amigo Que estés bien O a las dos vueltas de jachas Y ya no va a ser Viene Viene corto, corto Se queda corto Y sin embargo Queda un poco Podemos decir Que queda un poco más O menos cuidado 7 a 3 7 carambolas Vea eso Aunque está ahí Tú, siéntate Yo Estaba llena la mesa Yo me senté ahí Con todo 7 a 3 Sí estaba un poco Complicada la jugada Ya que había quedado Hasta el fondo Muy Bien Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno. seguimos con la partida, una más para Moisés Soto y miren, le queda cómoda, cómoda la segunda la tira bien, la tira bien maestro Moï y carambola, carambola número 2, llega la carambola número 14, sí, así como dicen aquí lo trae bien, cuidado, bien, cuidado que lo trae Moisés Soto al joven Hachas que ahorita tiró dos muy buenas carambolas buenas carambolas que tiró el joven Hachas una jugada de romperse de Moï, y miren miren que buena carambola, tres carambolas para Moï un saludo amigos, de repente se nos va el sonido lo estamos configurando una disculpa ahí vemos a Moï, ya lleva 3 y 12, 15 otra más, otra más y carambola que certero está el maestro Moï 4 y 12, 16 a 6 ya le saca 10 de ventaja a Moï Soto y bueno ahí falla falla la jugada del Tiki Moï y ahora esto se pone el marcador aunque no estamos narrando sale actualizado 16 a 6 solo desde Puebla no se pudo ir oh ni modo amigo, primero primero las obligaciones y luego la verdad no es no es fácil no es fácil salir a a competir eso, eso ya lo sabemos eso, eso ya lo sabemos ¿eh? ¿cómo? ¿cómo? si estamos aquí ¿Puedo grabar tu caño saliste? 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 Gracias. 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 quita el choque, qué mal se la quita, era una muy buena caramola. La partida que está muy buena es la de... Ah, creo que ya acabó. Oye, Iván. ¿Cómo? ¿Cómo quedó la chiquita y bueno amigos, la chiquita le gana el pase a Mois, Mois se queda fuera, Mois Hernández en el primer partido le ganó a la chiquita y ahorita la revancha por el pase, Mois Hernández queda fuera de la competencia. 15-21. La patita más al rato juega Salvador Charles. Saludos. Tabla para el maestro Moy. Entra bien, entra bien, le sacó todas las medidas y miren, miren, arepa, 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 ay, ya, todas se valen, todas se valen, todas se valen amigos. La intención era bueno. Marco Escamilla, saludos. Verardo Heden. Borrallo, saludos. Tiene qué buena jugada, qué bonita, qué bonito golpe de Moy. Y le alcanza a agarrar, le alcanza pellizcar, pero el golpe fue bonito, le pegó suave, con calidad y esto llega 22-15. Pero le está jugando con mucha cautela el joven. Campeón mundial juvenil, el joven Hachar, haciendo su carambola, 16-22. Le ganó la chiquita Moisés, el pase. Hijo, no alcanza, estaba muy incómodo, no alcanzó. Y bueno, a ver, una más para Hachas, 22-16, 6 de ventaja para Moisoto. Hijo, no alcanza, estaba muy incómodo, no alcanzó. Y bueno, vemos, sigue dominando Moisés, 22-16, guarda línea. Ah, no. Esa se llama patita de gallo. Y lo deja, lo deja atrás y va a saber que tanto, que tanta abertura toma la bola. Abre un poco. Fácil no le queda a Hachas, pero sí, lo va a intentar. Va a intentar una jugada de tiqui. Ya vio la del tiqui, le saca las medidas y carambola. Qué fácil, qué fácil la miró. Carambola 17. Amigos, esto no, esto no está decidido. Este joven, de repente, le puede dar la vuelta a la tortilla. José Valencia dice, mi opinión. Soto, Abraham y Ovales son los villanistas más consistentes en los seis meses. Los chinos. Dice Ángel Valencia en CISO, árbitro internacional de la Copa Villanueva. Jugada, jugada. Qué bien. Esa va a ser buena. Si no le choca, va a ser buena. Uy, sí, le alcanzó a quitar el choque la carambola. Por eso le estaba dudando, Hachas, de tirarla ahí. Porque sabe que se podía encontrar ahí con la bola roja. Y así sucedió, amigos. Así sucedió. Cristian Gómez, saludos. Que dice, ¿el Truca está por el pase o el de perdedores? ¿Quién dice? La Turca. Ah, la Turca está de perdedores. Está de perdedores. Entonces, todavía tiene posibilidades. Silvester Yanie, saludos. Saludos al Moisoto desde el Villar Peninsular. Jugada. Qué buena jugada del maestro Mois. Y viene corto. Se queda corto, Moisoto. Sin embargo, sigue, sigue arriba en el marcador. Solamente 5 de ventaja. Solo hizo unas 6. Ya lleva 23. El marcador lo llevamos. Miren, qué buena jugada. Es la misma jugada de Mois. Pero Hachas la toma. Excelente. Excelente en ese... Qué buen cierre de partida vamos a tener. Miren, se le acomoda la siguiente. ¿Qué va a tirar? Hasta el fondo se va. Se va hasta el fondo. ¡Ay, qué buena jugada! Le choca. Y ese choque le quita la carambola. Pero si no se mete, si no se mete la amarilla, ese es de la carambola. La carambola venía directa. 18-23 sigue la ventaja de 5 carambolas del maestro Mois. Valencia, Carlos. Entraste al torneo. Sí, pero... Y voy a jugar después de esta... Después de esta ronda. Me toca la siguiente ronda. Esta es la ronda de la mañana. Ahorita viene la de la tarde. En esta ronda entra Rey Castellón. Entra La Patita. Entran muchos jugadores. Déjenme cuantos van. Ahorita les digo. Iván, ya tienes la cifra definitiva de jugadores. Va a ser todo. 192 jugadores. La cifra que nos arroja. ¡Ay, qué carambola! ¡Qué bárbaro! ¡Qué carambonón, amigos! ¡Qué carambola! Y se aprieta la partida. 19-23. Los dos, los dos salen de cero. Patita de gallo viene bien. Viene bien y va a ser buena. Sí, señor, buena. Y carambola 20 para Hachas. Y amigos, se aprieta la partida. 20-23. 20-23. Y muy siente, muy siente que ya se le empiezan a acercar. Vamos a ver qué tiene el joven Hachas. Tiene la jugada patita de gallo. Una jugada, pues, de un golpe de mucha calidad para que haga el recorte. Vamos a ver qué hace Hachas. Vamos a ver qué va a tirar. Una, miren nada más. Jugada en línea, miren, miren, miren eso. Mira, Tocayo, mira. ¡Ah, qué hermosa carambola, amigos! ¡Qué carambola! No, no, acaba de hacer Hachas. Miren, estaba la... Estaba la carambola hasta... Pegada hasta el otro lado de la meta, hasta el otro lado. Y no creo que la tiró muy mal. La tiró con un golpe increíble. ¿Quién? Es turco. Otra más, otra más. Otra más. Después de esa tremenda carambola. ¿Qué carambola le metió? Miren, ya lleva cuatro. Y ya lleva 22, 22 a 23. Esa pinta la partida. Y casi, casi... Casi, casi parejos corren los caballos. ¡Qué buena partida, amigos! Y Hachas, Hachas se va hacia atrás. Carambola de 3 a 5 bandas. La tomó un poco rápida por si no le hace a la primera. A la segunda, a la primera no le sale a la segunda menos porque la agarró. La agarró muy de lleno. Y amigo, le mete 4, 4. Y esto se aprieta. Esto se pone color de hormiga 22 a 23. ¡Qué carambola me da! ¡Híjoles, qué carambola! Pero la frialdad con la que le tiró, amigos. ¡Híjoles, increíble! Está exactamente en el minuto... Déjenme apuntar los minutos porque luego la rescato. Está en el minuto 57 de esta transmisión. En el minuto 57 está la gran jugada de Hachas. ¡Chequenla, amigos! Y bueno, rápidamente, muy hace una ya 24, se vuelve a separar ahora por 2. Y ahí lo perdonó Hachas porque ya no tenía la jugada del empate. Ahora esta se pone 24 a 22. Muy se va por otra jugada de plus. Vamos a ver, un golpe de mucha calidad. Pero, ¿qué creen? Le agarra muy poca bola. Muy poca bola. Le hace de dos bandas. Dos bandas, hace otra más el Moy. Y va 24 a 22. Aquí le van, amigos. Aquí le van. Esto está que arde. Está que arde esta partida. Pero, ¿qué carambola? De veras, véanla en el minuto 57, 56. ¿Qué carambola es este? Este chaval, como le decimos. ¿Qué frialdad para hacer esa carambola? Yo cuando vi que se apuntó, dije, ¿a poco sí? Ahí te viene una de plus, ahí te viene una de plus. Y miren, que dice, pues si Moy, si Moy me está aventando unos perritos, pues ahí que va también otro. Y le responde, le responde con la misma moneda el turco al Moy. Vamos a ver si Moy aguanta la presión. Porque esto ya se apretó. Ya le tira. Ay, eso es un tremendo cuide. Ahí te viene el Moy. ¡Ay, qué buena! La había grabado. Jugadas de Rambert. Ahí en la mera esquina. Miren, la tomó bien. También se alcanza a ir por poco. Por poco se acaban. Están publicados los horarios para que chequen a qué hora juegan y no tengan que estar aquí todo el día. Chequen los horarios y no saben, pero no pueden preguntarle aquí a veces el doctor. Buena partida, amigos. 24-22. ¡Qué tremendo cierre! Ya tiene una jugada muy fina. Una jugada delicada. Tiene que tirarla un poco fina y rápida para liberar el choque. ¡Liren, nada más! ¡Ah, qué bárbaro! ¡Qué calidad de golpe, amigos! Yo pensé que iba a pegarle más duro. Bueno, le pegó suavecito, miren. Suave y con calidad. Se pone 23 a 24. Y la otra, la otra le queda, como decimos, de a pechito. Caramola de 3 a 5 bandas. Esa no tiene escapatoria. Miren, la toma bien. Y se empata la partida, amigos. El joven turco empata al maestro Moisoto a 24. Caramola. ¿Cuántos jugadores? Entonces, 196. Y ahora le queda una tabla. Tiene la tabla y tiene con la bola. Vamos a ver que va a jugar Hachas. Va a sacar la espada y el cincel y dice, no. Nos vamos por una tablita. Nos vamos por una tablita. Miren, va a salir. La llegada está aproximadamente como en el 28-30. Sale del 50 aproximadamente. Ahí te va el 22. Y tómala. 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 Y tómala. Amigos, le da la vuelta a la tortilla. Hachas, le da la vuelta a la tortilla. 25-24. Qué frialdad de este jugador, amigos. Un jugador que, miren, una jugada fácil o difícil. No pierde su semblante. No pierde la tranquilidad. Serio, serio. Como estilo europeo. Campeón mundial juvenil. Campeón mundial juvenil. Tira, tira. Esa silla no va a servir. Va a pasar rozando y... Ay, rozando de la que... De la que se salvó hoy. Parecía buena y... Y la intención era buena porque deja muy... Deja muy... Pues la jugada no tan fácil. Lo obliga a tirar una jugada zig-zag. Carambola. Tres bandas exactas. Una jugada con mucho... Tiene que tener mucho cuidado ahí. El maestro Moy. La jugada es buena porque en caso de que no la haga, pues va a tener... Va a quedar en buena posición. Tres carambolas exactas o zig-zag. Vamos a ver. Un golpe suave. Debe ser suave el golpe. Le pega suave. Entra bien. Entra bien Moy. Y carambola, amigos. Carambola 25 iguales. 25 iguales. Y Moy, miren el premio para Moy. Le queda... Un flanzote para Moy. Moy 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 se acerca. Eso que acaba de hacer Moy es lo que todos debemos de hacer. No porque veamos la jugada, por ejemplo, que está en un punto. Los puntos a esa distancia son engañosos. Así que hay que caminar, amigos. Hay que caminar. Por eso se fallan muchos carambolas. Le queda cómoda Moy. Pero que creen que Moy comete un error. Comete un error muy fuerte. Muy duro. Porque en vez de pegarle suave, le tira un riatazo. Y con ese tipo de golpe, lo único que obligó es a que la bola recortara. ¿Ustedes vieron cómo el golpe recortó? Esa fue la diferencia de ese golpe. Ese golpe era suave para que desarrollara bien el ángulo. Y no. Ese es el problema luego de tirar esas carambolas. Son carambolas muy delicadas. Vamos a ver qué tira Hachas. Se va una jugada pasebola, pasebola, corta, larga, corta, larga, de tres a cuatro bandas. Y qué bien, qué bien la toma el joven Hachas. Oye, pero cómo la midió. Tipo Pisa, si quiera, nada más. Se acercó tantito y dice, ahí te va y tómala. Veinticinco iguales ahora, veintiséis para Hachas. Y veinticinco para el maestro Soto. Y ahí miren, le queda un flancito, flancito al turco. Al joven turco y tómala. Carambola, veintisiete. Le queda cómodo la jugada, dos vueltas para Hachas. Jugador frío, un frío, un jugador frío. Frío para jugar, amigos. Miren, no, porque la jugada la tiene aparentemente fácil. Se va luego, luego de la jugada. Sino que va, la mide, ve la posibilidad de que pueda chocar. Ve la posibilidad. Ay, se queda corto, se queda corto, amigos. Se queda corto, amigos. Venía bien, pero llega la banda larga y ahí se atora la carambola. Sale recortada por el efecto que iba perdiendo. Iba perdiendo el efecto mientras iba llegando a la banda larga. Y de la que se salvó, porque yo creo que ahí estaba la serie Matona. Veintisiete para el joven turco. Veintisincro para Mois Soto. Y ahí te viene Mois Soto una jugada de Ramerset. En banda corta, larga, corta. Y, 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 y. Déjame ver, no me dejaste ver. Buena carambola. Ah, qué buen cierre de partida. Estas partidas, cómo. La verdad es que aquí, ni para cerrar un ojo. Qué buena partida, amigos. Partidas estamos viendo. Veintiséis, veintisiete. Toda la partida fue arriba siempre Mois Soto. Incluso llegó a tomar una ventaja de seis, siete carambolas. Pero Hachas nunca, nunca se dejó que lo, que aumentara la, la ventaja de Mois. Se le fue acercando, acercando hasta que ahorita lo rebasó. Y con esta, ahora Mois viene de abajo, veintiséis a veintisiete. Saludos a Besto. Alex Benítez, José Ramos, saludos. Se va una jugada de plus. La mide bien, la mide, se va a quedar corto, se va a quedar corto Mois. Se queda corto, se queda corto. Mois, y se ve de un lado a otro. Dice, híjoles, él mismo se enoja. Se enoja y dice, no es posible. Si le saqué todas las medidas, se empieza a molestar. Y pues sí, sí, amigos, desde que venía ahí, veníamos que, veímos que se iba muy, muy largo. Gran oportunidad de desperdicia Mois. Y esto se pone veintisiete a veintiséis. A sacar las medicinas, porque esto está, está de infarto. No, la jugada que tiene veintisiete, este joven turco. Una tremenda, tremenda jugada. ¿Qué me dicen de esta? Ay, esta ya le chocó. Le alcanza a chocar también, miren. Le alcanza a chocar en esa jugada, yo era buena. O sea, la jugada de Mois hace un ademán, como diciendo, qué suerte tienes, qué suerte tienes. Qué suerte tienes, si me iba a quedar bien. Y mira cómo se desplazó hasta allá. Ahora obliga a Mois otra tirada sobre la blanca en una jugada tremendamente fina. Fina con una... Vamos a ver qué tiene, yo creo que va a tirar fino. O al menos una repetición, vamos a ver. Fina. Bueno, más fino no la podía haber agarrado. Y qué creen, amigos, se va a ir esa carambola o sale. Se va o sale. Ay, sale la carambola. Qué carambola del maestro, Mois. Qué carambola toca yo. Todos estos golpes. Híjales, qué buena. Y le queda cómoda, miren, ahora. La tiene con la blanca, la tiene con la roja. Dice, vámonos con la blanca. Nuevamente se va a la quinta banda. Y esa sí la va a fallar. Esa sí la va a fallar, amigos. Otra que deja de ir, Mois. Otra que deja de ir el maestro, Mois. Amigo, ya me tiene a mí más nervioso a mi tocayo. Y a mí aquí andamos cruzando los brazos, los ojos. Ya nos andamos comiendo las uñas. Qué partida, 27 iguales, amigos. 27 iguales. Ahora sí que el jugador turco con una edad, pues, menor, pero prácticamente se ve la experiencia. Y al lado, si te das cuenta, tocayo, está su maestra jugando. Y va ganando la partida. Pero está igualmente viendo cómo está su alumno jugando contra Moisés. La turca, Yulsen, es el maestro, maestra de este joven Burak. Yulsen, es el maestro turco, maestra de este joven turco, maestra de este joven turco. Que está aquí, y fíjense, una dama enseñándole. Increíble, ¿verdad? Primera vez que escuché Soto Calle. Sí, prácticamente igual va ganando. Va ganando 24-21. Y, pues, es un cierre bastante bueno en esta partida del joven Burak y de Moisés Soto. Ahora sí que, sinceramente, aunque sea de otra nacionalidad de este joven, pues, se está viendo bastante. Mira, mira, ahí te viene una arepa turca. ¿Cuál será? ¿Cómo se dirá arepa turca? Casi le sale, amigos, casi le sale. Tira, agarra la bola y, pues, dice hasta el fondo, le retruquea, agarra la banda larga y por poquito le meten una arepa turca. ¿Cómo se dirá arepa turca este, Tocayo? En turco. Ahorita lo vamos a hacer, cuando menos, Tocayo. Vamos a darle una gocleana para ver si, ¿qué nos saldría? A ver si alguien sabe cómo se dice arepa en turco. Lo más impresionante de este joven que, mire, Moisés siempre lo ha llevado arriba y nunca se dobleó. Muchos, muchos van abajo y se doblan. Este joven lo andaba cazando, lo andaba cazando. Como un tigre, ¿verdad? Lo andaba cazando, ¿verdad? Bueno, igual hay que echarle porros a Moisés porque prácticamente viene desarrollando un partido muy bueno. Y, pues, viene el final para este cierre de este partido y, pues, vamos a ver el cierre, está preparando su partido. Sí, una partida, la verdad, buenísima, buenísimas, mis respetos también a Moisés porque, la verdad, no ha podido jugarle muy cómodo, no lo ha podido jugar abierto. Todo el partido estaba jugando con cuidado porque sabía de la, o sabe de la peligrosidad de este joven. Bueno, vamos a ver, Moisés, Hachas, Burak, vamos a ver a Moisés, tres exactos, ay, se va, se va la jugada de zigzag, se va a jugar de zigzag. Qué jugador del maestro, Moisés, amigos. 28, 28, 27, amigos, le queda casi pegada la bola, casi le queda pegada la bola, Moisés, vamos a ver. Y Moisés se concentra, le saca a escuadra y cincel, todas las medidas, ángulos, golpes, todo, todo tiene que medir ahí el maestro, Moisés. Se queda ahí como diciendo, ¿lago o lago? Porque si no aquí, aquí pierdo, pierdo las... Partido, ¿no? Tiene que prácticamente medir bien su carambola, va a ser un registro largo para terminar en la banda corta. No. Ah, cómo no, cómo. Ay, mire, nada más. Ah, brinca, brinca la bola, yo pensé que sí era buena. Yo pensé que era buena, Tocayo, la agarré muy bien. La agarré muy bien, pero mira el paño. Sí, tengo mejor ángulo aquí de este lado, Tocayo, por eso tú la viste bien y yo sí la vi de este momento. Bueno, afortunadamente el paño tan rápido que es, le ayudó a Moisés porque no quedó tan fácil, ¿eh? No quedó tan fácil. Pero no es un tiro bastante cómodo para Burak. Y, pero no imposible, ¿no? No, no, todavía no cerró. No se fue la fácil. Ah, qué jugada, qué jugada tiró Burak, arriesgada, arriesgada. Yo pensé que le iba a tirar, jalón la toma hacia atrás. Y le di a Moï una jugada, una jugada donde Moï aquí la puedo terminar, 28 a 29. Una jugada arriesgada, amigos, pero, hijo, registro corto. Pero no veo, tú una rara. Registro corto para Moï, 3 exacta la toma bien, suave, suave, viene quebrándose, quebrándose. Y carambola para Moï, carambola para Moï, carambola número 29, se empata la partida. Y, amigos, los dos van por la buena, vamos a ver a Moï, a Moï. Seguramente aquí, yo creo que va a ser un error si no la mide. Ah, se tuvo confianza. Y esa la mediría, ¿eh? Porque muchas veces la va a tirar con mucha confianza. Vamos Moï, vamos Moï. La tira bien Moï, la tira bien Moï, y se va a pasar. Es lo que yo les había dicho, es lo que yo te había dicho. Esa jugada la vio tan fácil, no la midió como las otras. Y esa jugada le va a costar casi, casi el partido a Moï. Yo creo que tenía que haber, y la medía, tenía que haber tomado un poco más de calma. Un registro natural, ¿no? No, prácticamente, pero sí, se confió, como dices. La tiró muy precipitadamente, no midió. Y, pues, tampoco está muy fácil, Toqueño. Ahora sí que está pegada a la bola roja un poco, la puede agarrar fina. Pero para que llegue a la amarilla, tiene que medirla bastante bien, aún siendo a la vuelta. No, 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 tiró a la vuelta, Toqueño, mira, nos tiró un registro. A ver, y se acaba el partido. Mira, mira, oye, pero mira, qué carambola acaba de hacer este joven, amigo. Yo había tirado un riatazo, a ver si agarra 500 bandas largas y a ver si sale. No, él la tiró exactita, suavecito. Y mira, trae un taco million. No, 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 no.